Pregunta, tú que eres experto en astrología y bueno, y también trabajas en la metafísica. Esto de los avatares y de la expansión y contracción del universo para hacer cambios que afectan a todos los que vivimos, por decirlo así, en este tiempo, ¿eso es real o cómo se da eso? Porque muchos hablan de que el avatar ha sido Buda, que otro avatar ha sido Jesús, de que otro, o sea, le dan diferentes nombres. ¿Es el mismo Dios desde tu conciencia metafísica para que sirve este proceso de expansión y contracción? Y realmente cada 25 años hay un cambio tan drástico que podemos decir que cada 25.000 años se acaba el mundo como lo conocemos e inicia una nueva era con nuevos cambios y nuevos retos. El ciclo de 25.000 años es el ciclo completo. El ciclo completo por el cual se producen todas las eras astrológicas, cada una que dura unos 2.160 años, si no recuerdo mal, y son unos 25.000 y pico años. Se puede decir, o por lo menos lo que dice más la teoría, es que hay un gran avatar por cada época, por cada era. Aunque yo lo que diría es que más bien, según la era, hay una tipología de avatares y que no tiene por qué haber única y exclusivamente uno. Desde luego el avatar Jesucristo es el que mejor representa la era de Pistis, en la que actualmente todavía estamos. Porque además ese símbolo de la redención y todo el catolicismo y el cristianismo han sido lo que mejor ha representado este avatar crístico. Sin embargo, Buda y otros avatares, Krishna y demás, pueden representar lo que eran enviados de otras eras. Y para mí pueden haber varios en diferente era, porque también tiene sentido que aparezcan en las diferentes culturas. Que habría que ver, insisto, si realmente eran los que eran, pero es igual. Sirven como egregores en el inconsciente colectivo, ahí están. Sirven como referentes y como referencias. En esta era de Acuario, lo lógico es que haya muchos, porque precisamente Acuario es un signo que diluye la individualidad. O sea, va en contra de esa individualización o personalización excesiva en un avatar. O sea, no tiene sentido que haya el héroe de la era de Acuario, sino que más bien serían los héroes de la era de Acuario, donde los humanos empiezan a reconocer la chispa divina que hay en ellos y, por lo tanto, ya no tienen que seguir aún Mesías. Esa idea más mesiánica estaba bien para otro tiempo y lugar, pero no para el tiempo actual. La idea de la contracción y la expansión del universo tiene bastante sentido, incluso como fractal de lo que es el propio corazón, que hace una expansión, una contracción, esa sístole y esa diástole. Además, es un proceso que vemos en la naturaleza sin parar, con lo cual, como simbolismo energético, tiene todo el sentido. Lo único que sucede cada vez, 25.000 años, es que vuelve a iniciarse otra vez un ciclo. Un ciclo de consciencia, un ciclo astrológico y, bueno, vuelta a empezar con nuevas reglas. ¿Qué has visto tú que pueda influenciar en la energía planetaria, vamos a decirlo, desde el 2020 hasta el 2030, que son 10 años bien fuertes? ¿Qué has visto tú o qué has alcanzado a ver o hasta dónde has alcanzado a ver con tus investigaciones? Esto es un proceso que empieza en el individuo, que cada uno se tiene que despertar a sí mismo, pero luego cada uno de otros tiene una pieza del puzzle y cada uno hace su función en el colectivo. O sea, estamos jugando una energía en la que nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es valioso dentro de un engranaje mucho más grande y que uno se construye a partir de los demás y también a partir de lo que recibe de los demás se encuentra mejor a sí mismo. O sea, es un juego de reciprocidad entre dentro y fuera. Así que básicamente lo que nos ha traído 2020 primero es un quiebre con el sistema, una ruptura absoluta con esa fuente unívoca de identidad y de conocimiento. O sea, si algo ha traído 2020 es que lo que normalmente se constituía para la mayoría de seres humanos como la fuente del conocimiento que provenía de un Estado, provenía de unas instituciones, ese se ha roto. Con lo cual es necesario construir significado desde otro lugar. Primero desde uno mismo, ¿vale? Pero cuando uno ya tiene suficiente cantidad acumulada de autoconocimiento y de información tiene que empezar a compartirla, tiene que empezar a moverla, tiene que empezar a reproducirla. Y no solo eso, cuando uno empieza a dar también empieza a recibir cosas nuevas y con esas cosas nuevas que recibe de ese colectivo también empieza a encontrar nuevas esferas de uno mismo que desconocía. Así que es un proceso recíproco en el que nosotros, cada uno de nosotros, vamos siendo cada vez más interdependientes, creando redes de conocimiento mucho más amplias y mucho más productivas. Antes, solo simplificándolo muchísimo, teníamos como fuente de interacción el Estado y todo lo que este generaba para todos, creaba como o vivías en tu burbuja o vivías conectado al Estado, pero apenas conectabas con redes de individuos muy grandes y ahora tenemos la posibilidad de conectar con redes de individuos muy grandes. O sea, salir de nuestra pequeña tribu, conocernos a nosotros mismos y que nuestra relación con el exterior no pase inevitablemente por el Estado. De hecho, esta es la primera vez en la historia que podemos tener verdaderas relaciones con los demás a gran escala, ya no solo a nivel tribal, fuera del Estado. Esa es la primera vez en la historia y eso es lo que está trayendo la energía antes o, mejor dicho, después de 2020. Existe la posibilidad de que energías universales como muchas deidades, vamos a hablar de Isis, de Ra, bueno, del mismo Jesús, puedan tener extensiones energéticas implantadas en cuerpos que están aquí encarnados en la Tierra y lo digo no solamente porque veo en algunas personas como esa extensión que se llama fractalidad, lo que pasa es que a mí me aburre mucho decir fractalidad porque la gente inmediatamente piensa en un pedacito de que realmente sí es un pedacito, pero no dividido. ¿Realmente existe eso? ¿Es este tipo de fractal dentro de diferentes seres humanos? Cuéntanos, Robert, ¿tú qué piensas? ¿Es posible que energías tan grandes como las de un arcángel o una deidad puedan tener en este momento fractales dentro de personas que están encarnadas en la Tierra? Sí, claro, por supuesto, y además eso, sí, no tiene ningún tipo de problema de fractal porque no es algo que se ha despedazado y roto en pedazos. Esto es parecido como tú tienes el ADN de tus padres dentro de ti y tus padres no se han mutilado para que tú tengas ese ADN, o sea, no se han roto en pedazos, sino que siguen siendo de una pieza y tú tienes su información genética dentro. Pues al igual que tienes información genética en tu cuerpo biológico de otros seres, y de hecho eres la reconstrucción de diferentes seres, pues también somos fractales, partes de diferentes seres, de diferentes entidades, algunas de las cuales pueden ser reconocidas como maestros, arcángeles, o directamente la propia fuente, ¿no? Si vienes con una energía que no ha pasado por diferentes mónadas, pues puedes tener fractales de la fuente, todos tienen algún fractal de la fuente, todos tenemos una parte de ello, pero hay gente que tiene un porcentaje más grande de la fuente, otros más de una energía arcangelical, otros más de una energía reptiliana, otros que tienen trocitos de aquí y de allá. Pues lo mismo que tienes ADN, y puede ser que tengas ADN, pues no sé, de gente de Latinoamérica, o de Italia, o de Brasil, o de donde sea, pues lo mismo sucede a nivel cósmico. De hecho, eso es la fractalidad, saber que al igual que sucede en la biología y en la genética, sucede también a un nivel cósmico. Esta fractalidad puede facilitar en las personas que están, bueno, que están como relacionadas con estos seres de mayor vibración, pueden facilitar esos procesos de canalización. Por ejemplo, si una persona tiene dentro de sí el fractal de Jesús, es más posible que esta persona conecte directamente con la energía total de este ser, y por eso tengamos canalizadores que entreguen información tan, vamos a decirlo así, detallada de lo que sabe esta energía o este gran maestro que ha sido Jesús. Exactamente, por eso también ocurre que muchas personas tienen más afinidad por un personaje que por otro, quiero decir, que hay gente que le resuena muchísimo Jesús y otros que no. A unos les encanta Buda y están más emparentados con el budismo, otros conectan más con Krishna, otros con maestros ascendidos, otros dicen que no quieren saber nada de maestros ascendidos que solo soy yo superior. Bueno, pues eso significa que cada uno tiene sistemas fractales que pueden vibrar más con unos personajes que con otros o con ninguno, que cuando no es ninguno pues será por alguna razón también y eso también hay que investigarlo y explorarlo. Pero sea como sea, eso hace que tú puedas conectar con esas vibraciones y además, por lo que he visto también, si tú, por ejemplo, quieres conectar con diferentes maestros y demás, acabas empapándote de esa energía y acabas tomando parte de esa vibración, o sea, la puedes adquirir, o sea, al igual que existe una epigenética, tú también puedes adquirir fractales que no tenías e involucrarlos o incorporarlos en tu propio cuerpo. Con lo cual para mí fue muy grato durante mucho tiempo empezar a canalizar con todos los maestros que podía para aprender de ellos y tomar una porción de ellos hasta aprender las lecciones que ellos habían aprendido.